Mi trayectoria investigativa inició en el pregrado haciendo un análisis sobre la participación de Boyacá en el gobierno de Olaya Herrera y ver cómo éste le otorgó recursos o prebendas al departamento. Esto me permitió ver esa conexión entre la violencia, la política, las redes de poder, que fue mi tema que también quise analizar en la maestría en historia con el tema de las elecciones, las campañas políticas que me dieron base también para continuar sobre violencia electoral y construcción de ciudadanía en el doctorado y que ha sido toda una línea de trabajo que ha permitido debates y discusiones alrededor de cómo se forma el ciudadano, quienes participan, cómo se consolidan las redes de poder, cómo ha sido Boyacá en esas dinámicas de poder político, electoral y cómo las elecciones han construido escenarios de poder político y construcción de ciudadanía. Bueno, como parte de los procesos investigativos y las líneas de trabajo, un campo fundamental fue el de ciudadanía, que en su momento empieza a tener un debate importante a nivel nacional e internacional y desde las elecciones y la política generan un campo. Digamos, otra mirada fue lo de cultura popular, que empezamos a trabajar sobre campesinos, la cultura de los campesinos y, por ejemplo, cómo hay una apropiación desde la música, como fue el caso de La Carranga, pero también alrededor de ellos se han hecho otro tipo de ejercicios, como el de queso paipa, que fue muy interesante, por el trabajo que se hizo con Uniboyacá, por la financiación con el Ministerio de Ciencia y, desde luego, la participación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica. Y sobre todo, una parte que nos llama mucho la atención fue el trabajo con los campesinos, conocer sus narrativas, conocer sus formas de vida, conocer sus manifestaciones y ver el significado que tenían del queso. Pero también, últimamente, estamos trabajando sobre producción local, que es básicamente memoria en torno a los lugares de memoria, como el Bosque de la República, la Plaza Real y el Pasaje Vargas, que han sido muy importantes, y la Fuente Chiquita. Mi nombre es Olga Llaneda Acuña Rodríguez, llevo 20 años en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, pertenezco al Grupo Asociación Centro de Estudios Regionales Región, en convenio con la Universidad del Valle, soy mujer de ciencia. ¡Gracias! ¡Gracias!